Andahuayla Cuando sangre el corazón y agonice el alma y la vida que se va a dar Cuando sangre el corazón y agonice el alma y la vida que se va a dar Corazón sangrante Alpagonizante vida que se va y ya no vuelve No te apagues corazón Por Dios no te apagues No te apagues corazón Por Dios no te apagues 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 Quiero revivir en ti mis ansias Ansias de vivir y amar la vida Epa no te apagues Ansias de vivir y amar la vida Epa no te apagues Te agitas la vida Corazón Sabiendo que el mundo es una hipocresía Corazón Aquella paloma Aquella paloma que amaste en la vida Corazón Demuestra lo indrato que eres en el mundo Corazón Las aguas que corren por el riachuelo Corazón Se llevan los sueños llenas de esperanza Corazón El mundo es pequeño y el mundo da vueltas Corazón Más vale que olvides las malas pasiones Corazón Para mi amigo Gamanil Carvajal Navarro Y esposa Alejandrina Orozco Por San Jerónimo Diós Y ha survежду Empezada Alguien д